Para las dos escuelas de arquitectura, nosotros queremos fomentar este tipo de iniciativas, porque nosotros creemos que un arquitecto debe ser un profesional abierto sobre el mundo y la sociedad. Y es capaz de comunicar y de hablar con muchas personas diferentes, técnicos, ambientes, elegidos. Y también es una buena casa de fabricar lazos muy fuertes entre Francia y Chile, porque en el mundo global muchas preguntas se comparten y nosotros compartimos esas preguntas. Preguntas sobre el medio ambiente y ecología, sobre recursos, sobre deigualidad o global migraciones. Y también modelos urbanos. ¿Qué queremos construir? ¿Cómo? ¿Por qué? Son grandes cuestiones que nosotros compartimos. El objetivo es que el beneficio puede estar recíproco. Por ejemplo, por los estudiantes francés, yo creo que es una oportunidad magnífica para una abertura hacia una arquitectura chilena muy famosa, que está muy visible del mundo y también es una oportunidad de aprender una capacidad para diseñar, para dibujar estructura sísmica. Y por los estudiantes chilenos, yo creo que es una oportunidad de descubrir, digamos, un método europeo para hacer proyectos. Y en este método europeo, digamos que infraestructura, paisaje y arquitectura son cosas que son consideradas runtos. No son separadas, son consideradas runtos.